Ana Francisca Santana es una víctima más del sistema de salud que hoy vive el país. Así lo dio a conocer el personero de Barranca Bermeja, Gustavo de la Osa, quien aseguró que las quejas por el mal servicio de salud es una constante. Se no otorgó la remisión porque es claro que no la han otorgado todavía. También es cierto que hay que revisar si existe algún código de urgencia por parte del hospital para que con el club departamental se lograra articular una remisión urgente y la señora se nos murió esta madrugada. Una cosa que es reiterativa, es una situación de verdad inhumana, ya no sabemos qué hacer porque en estos momentos cualquier paciente en disalud está en riesgo de que se muera porque no hay ningún tipo de remisión que esté haciendo esta ARS suicida. Por lo menos 108 querellas se presentaron en solo el mes de abril, sin contar los derechos de petición y tutelas que aunque son prioritarias no fueron acatadas por las EPS, colocando en riesgo la vida de los pacientes. Nosotros de verdad es una cosa alarmante, son muchos los casos que estamos recibiendo y nosotros siempre estamos informándole esto a la Supersalud porque como personera municipal lo que logramos de pronto poder realizar es precisamente que tengamos un contacto directo con la Supersalud, pero son muchos los casos que están recibiendo a diario. El funcionario asegura que es importante que la Superintendencia de Salud tome cartas en el asunto para dar solución a un problema que cada vez deja más víctimas. Un problema que tenemos con las EPS, las contributivas, es que cuando los recursos llegan sencillamente ellos disponen a utilizarlos en otro tipo de cosas. Y las EPS de alguna forma, las que son subsidiadas, son EPS que los recursos están girándose directamente por parte del Gobierno Nacional y en ese sentido la EPS municipal, por ejemplo, recibe directamente los recursos. En esos órdenes de ideas encontramos que no hay prioridad frente a lo que es la atención en salud en este territorio. La situación del sistema de salud cada vez es peor sin que haya dolientes para solucionar esta problemática.